Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás En la cocina con Jerónimo Oiga familia pues con toda la actitud le volvemos a decir que le amamos Y que le amamos con todo el corazón Hoy estamos de fiesta porque Dios nos dio de nueva cuenta La oportunidad de vivir este día al máximo Y de quien depende que este día sea maravilloso De la vecina, del pariente, de mi esposa, de mis hijos, de mi jefe No señor, este día depende de usted Apague todos los interruptores que le hacen sufrir Y prenda todos esos interruptores que le llenan de energía Que le llenan de vitalidad Ya que me refiero con interruptores Todo lo que no suma en nuestras vidas, que no reste Lo desechamos Y todo lo que suma en nuestras vidas, hágalo llegar de manera abundante Entonces las personas que son positivas, las personas que me motivan, las personas que hablan de Dios Las personas que verdaderamente edifican mi diario vivir Rodéese de ellas Y las personas que no son negativas Pues no les deseamos el mal No queremos que les vaya mal Todo lo contrario Hay que hacer oración por esas personas Que no han encontrado el verdadero significado Para vivir una vida llena de armonía Llena de paz Y llena de amor Pero, pues si no suma, que no reste Entonces, hoy, ¿de quién depende que la felicidad se haga patente en nuestro diario vivir? De mí Después de mí Y siempre de mí Los pensamientos, ¿quién los elige? ¿Samuel? ¿Rito? No, los elijo yo Entonces, escoja esos pensamientos positivos Y tenga un corazón agradecido Lleno de amor Para que Dios le multiplique Recuerde, es donde vive Dios nuestro Señor Y cuando tenemos un corazón agradecido, libre de rencores Todo comienza a fluir maravillosamente bien Entonces, muchachos ¿Estamos listos para comenzar? Sí Bueno, pues en casita aviéntese la bailada con nosotros Y hoy le tenemos, como todos los días, recetas deliciosas Miren, para abrir boca, muchachos ¿Con qué vamos a comenzar? ¿Les gustan los nopalitos? Sí ¡Qué cosa tan buena! Porque son deliciosos Son fibra y son polifenoles Y son nutrientes Y me baja los índices de azúcar en la sangre Pero a esos nopalitos les vamos a poner Chequen el dato, muchachos Un chicharroncito así picadito Y vamos a hacer una salsa de chile morita Que nos va a quedar estupenda Y luego, no contentos aún con la fibra que ya vamos a comer Pues le vamos a poner tomate, cebolla, ajito El nopalito bien dorado Y este guiso es digno de una mesa de reyes Entonces anote los ingredientes, por supuesto Porque esta receta también le encantará Adelante Los ingredientes para el chicharrón con nopalitos son 800 gramos de chicharrón picado en cubitos 800 gramos de nopalitos tiernos Una cebolla Cuatro dientes de ajo picados Seis chiles morita 700 gramos de tomate rojo Una cucharada de pimienta quebrada Un tercio de taza de aceite Sal al gusto Y para complementar y servir Brijoles molidos Sopa de arroz Y tortillitas de maíz Muchachos, qué chulada ¿A poco no es cierto? Cuando vamos a comer rico Haga de cuenta que es fiesta en la casa Porque decimos Esto sí va a estar bien bueno Pues esto es de esos guisos Que todo mundo queremos preparar y cocinar en casa Mire, puse tantito aceite Chicharrón Pues compre uno que tenga poquita grasa Y que tenga un poquito más de carne Vamos a partirlo en cubitos 800 gramos Y 800 gramos de nopalitos tiernos Entonces lo vamos a ir dorando, tostando Que nos quede bien tostadito el chicharrón Para que tome un sabor delicioso Qué rico, ¿verdad, muchachos? Imagínense Lo voy a tapar para que vaya tostándose Imagínense esto en una gordita de maíz Una tortilla de maíz recién hecha Así Con una embarradita de frijoles Y luego el taco Y échale, papá Con un cafecito que hizo la abuela Que nos hizo mamá Que nos prepararon en casa Pues qué cosa tan deliciosa Mire, familia Lo que voy a poner en la licuadora es el tomate Vamos a poner tomate Y el chile morita La cebolla y el ajo Se lo vamos a poner al chicharrón Ahí está Chile morita, tomate Y le vamos a poner tantita agua Para que vaya licuándose Y nos quede como una salsita bien rica Pero me gusta hacerlo Mientras se va dorando todo lo demás Porque el chile morita está duro Como está deshidratado Entonces para que se vaya aumentando Ahí le dimos una quebrada al chile morita Que se remoje Que se humecte tantito Para que ahorita lo podamos moler muy fácil Ya que el chicharrón Tostó tantito Pues ahora miren muchachos Una cosa permitida Sí señor Bastante cebolla picada Con mucho amor Con mucho cariño Recuerde cada que llegue a la cocina Le pido por favor que llegue Con la mejor de las actitudes Agradeciendo Con amor Excel Que el amor Se derrame Que no falte Que sobre muchachos Eso es lo más maravilloso Fíjense Les voy a poner un ejemplo Aquí le voy a poner el ajito rallado Ya le puse la cebolla Les voy a poner un ejemplo Si ahorita alguien Comenzara a pelearse conmigo Y me comenzara a decir cosas feas Y que esto y que lo otro Y que tú y que tu mamá Y que tu papá Y que tus parientes Y todo Si yo volteara Y a esa persona Le diría Te amo Gracias por ser Parte de mi vida Gracias por ser Un maestro Una maestra de vida Y por darme Esta experiencia de vida Que me toca vivir ¿Ustedes creen Que esa persona Va a seguir peleando? ¿Va a seguir en ese mismo Nivel de enojo? ¿Me va a seguir diciendo Hasta que me voy a morir? No Automáticamente Le bajamos la defensa Pero en cambio Si una persona Está peleando conmigo Y yo también Le echo padres y madres Y de todo lo demás ¿Qué sucede? Pues ya va a ser Un pleito de nunca acabar Vamos a salir Heridos verbalmente A lo mejor hasta en golpes Y no vamos a llegar A ningún de acuerdo Decía mi padre En paz descanse Los pleitos Ni ganados son buenos Entonces Usted derribe Esa muralla de enojo De odio A través De declarar Las palabras de amor Y verá Que ese enojo Desaparece Miren muchachos Pues mientras me echaba La rezada Y la bendición papal Aquí quedó Ya el chicharrón Bien doradito La cebollita bien dorada Y el ajito bien dorado Los nopales Los corté en cuadritos Pero los doré Por aparte No los ponga crudos Pero tampoco los ponga a hervir Dórenlos Entonces Ahí están Los nopalitos en cubitos Doraditos por aparte Cheque esto Y le voy a seguir dorando tantito Antes de poner la salsa Es un guiso bien sencillito Bien delicioso Pero pues realmente diferente A lo que normalmente preparamos en casa Y lógicamente Algo que me gusta de este guiso Le voy a poner la salecita Y la pimienta Algo que me encanta De este guiso muchachos Es que es ideal Para desayunar Unos taquitos de estos Está perfecto Como comida A la hora de la comida Díganme si no está perfecto O que se nos antojó cenar Algo así ¿A poco no también? Entonces Es un commodity Que está perfectamente Diseñado Para almorzar Comer o cenar ¿No es cierto Que se antojen Las tres comidas? Sí ¿Verdad que sí? Sí Samuel Cuando yo hable Tú vas a decir Sí No Esto Lo otro Estar tanto De que estoy Vamos a moler el tomate Que se termine de triturar El chile morita Ahí va Y luego Esto pues lo vamos a vaciar Aquí muchachos Que no me andan chupando Los dientes Porque yo no respondo Muchachos Me hacen Me hacen Me hacen Me hacen Las de cuenta Como yo le hago Al cooper ¿Qué es eso muchachos? Me llamo Jerónimo ¿Dónde? Que sienta lo que siento el perro No muchachos Trátenme bien Porque me les voy Miren Esto lo vamos a dejar Que se vaya sazonando rico Lo vamos a tapar Se va a cocinar Bien delicioso Y miren muchachos ¿Quién te pegó Papá? Con unas tortillas de maíz ¿Qué van a querer Que les caliente Tortillas de maíz Muchachos? ¿Cuántas? Dijo Jerónimo ¿Para qué preguntas? Nomás voltea A verle la panza Y con eso tienes Pues déjame caliento Dos kilos Ahí está De harina Chicharrón con opales Y harina No Aquí no va la harina Aquí va puro maíz Miren muchachos Qué cosa tan buena Ahí les va Échale papá Mira nomás Qué cosa tan rica Nos regaló papito Dios El día de hoy Realmente delicioso Lo servimos Con una sopita de arroz Oiga familia Vamos a ir a continuar con más Recuerde Esto apenas empieza Esta fue una receta Para abrir boca Ahorita le tenemos Mucho más recetas Para que usted se quede Con nosotros Y disfrute la vida Comiendo Delicioso Vámonos y regresamos No se vaya Pero vamos a bailar Familia pues el consejo Siempre útil Del día de hoy Créame que le va a encantar Porque es muy normal Que nuestros hijos O nosotros mismos Nos expongamos al sol Y en ocasiones Cuando estamos Estamos de día de campo Estamos en la alberca Vamos a un río Simplemente andamos De compras Pues la piel Se ve irritada Por las quemaduras Del sol Que estamos expuestos En demasía En el diario vivir Se nos generan pecas Se nos generan quemaduras Y sobre todo Y sobre todo inflamación Y ardor Bueno pues este remedio Le va a encantar Lo hacían las abuelas Usted va a la maceta Se trae un pedazo De su sábila Que es el aloe vera Le quita La parte de arriba De abajo Y únicamente sacamos El cristal de la sábila Ya que usted Tiene cristal de la sábila Vamos a hacer Esta mascarilla Lo pone en la licuadora Le pone Un tercio de taza De leche de almendra O de coco La que tenga en casa Y dos cucharaditas De hojuelas de avena Esto lo vamos a moler Y el resultado será Un ungüento Que nos va a ayudar A eliminar ese ardor Y la inflamación Y las quemaduras del sol Vamos a enseñarle Vamos a dejar Que muela Perfectamente bien Usted en casa Lo va a moler Muy, muy bien Y el resultado Es un ungüento Un cataplasma Que de forma inmediata Nos ayuda A calmar Ese ardor Sobre todo Cuando nuestros hijos Dígame si no es cierto Que están llorando A medianoche Porque mamita Papito Me duele Me arden los hombros Me espalda Las piernas Y no sabemos Que hacer Lo hace Lo pone Y definitivamente El ardor Desaparece De manera inmediata Y mire Es súper refrescante Jerónimo Me la quiero poner Porque quiero humectar La piel Es maravilloso Porque todos son nutrientes Que nuestra piel requiere Familia Pues vamos a continuar Cocinando esta deliciosa receta Que por supuesto También nos va a encantar Oye familia Pues listos Allá en casita Espero que se la esté Pasando muy bien Porque nuestra única intención Es que usted tenga Las más deliciosas recetas Para cocinarlas en casa Pero obviamente Que juntos Cocinemos Con mucha actitud Con mucho amor Y sobre todo Con mucha paz Y con mucha tranquilidad Y siempre recuerde algo Para toda la gente Que me escribe Y me dice Jerónimo Tengo mucha gente Que me envidia Que me echa La mala vibra A ver Nadie maldice Lo que Dios bendice Entonces No se esté preocupando Por lo que sucede A su alrededor Usted consagre Su día Y su vida A Dios Nuestro Señor Dios se encarga Del resto Y con esa filosofía De vida Vamos a tener paz Y tranquilidad Y nos vamos a divertir Muchísimo Entonces ¿Qué le parece Si vamos Y vemos el platillo Que vamos a hacer El día de hoy? Vamos a hacer Un pastelito De carne Familia Cheque el dato En sartén En una salsa De tomate Maravillosa Vamos a anotar Los ingredientes Porque este pastel De carne En albóndigas Le va a encantar Vamos a ver Los ingredientes Adelante Los ingredientes Para el pastel De carne En albóndigas Son 350 gramos De pulpa De cerdo 350 gramos De pulpa De res Molida 4 rebanadas De tocino Doradas Una taza De zanahoria Rayada Media taza De chiles De chiles Jalapeños En escabeche En cubitos 3 fiscas De comino Molido Una cucharada De pimienta Quebrada Dos huevos Media cucharada Media cucharada De mostaza Tres cucharadas De leche Media taza De pan Molido Sal Al gusto Aceite Para freír El necesario Y para la salsa Y para la salsa Vamos a utilizar 500 gramos De tomate rojo Una rebanada De cebolla Dos dientes De ajo Un pimiento rojo Tres cucharadas De aceite Media cucharadita De azúcar Y sal Y pimienta Al gusto Familia Pues como el circo De las cinco pistas De todo Tenemos que aprender A hacer Y hacerlo con actitud Es la mejor Y la mayor bendición Que podemos tener En nuestro diario vivir Muchachos No me avienten Con la cuchara Ahí es Aquí está Vamos a poner En el sartén El tomate El pimiento rojo La cebolla Y vamos a poner El diente de ajo Esto es parte De nuestra salsa Vamos a tapar Y vamos a dejar Que se vaya Cocinando Delicioso Luego Por aparte Cheque lo que vamos A poner Aquí vamos Déjeme poner Un Ponerme Un guante Vamos a poner La carne molida De res Y la carne molida De cerdo Gerónimo no quiero comer Puerco La hace con pura res Y le va a quedar Bien buena No se me preocupe Porque esto es cuestión De decidir Con qué carne Queremos elaborarlo Miren Vamos a poner Aquí está La carne de puerco molida La carne de res Lista Vamos a poner La zanahoria Cheque Qué pastel de carne Tan más rico Zanahoria rallada Los huevos Vamos a poner Vamos a poner Los chiles jalapeños En escabeche Picaditos Que le da un sabor Maravilloso Vamos a poner Pan molido Tantito comino Que son las pizcas De comino La pimienta La tantita De mostaza Vamos a poner El azúcar Que es nada Y la leche Y nos falta La salecita Aquí vamos Toque de sal Y listo familia Vamos a comenzar A integrar Todo esto Para que nos quede Deliciosamente rico Nuestro pastel De carne Una receta Bien rica Bien deliciosa Que le va A fascinar A usted Y a toda La familia Por el sabor Y lógicamente Por lo fácil Que estamos Preparándola Porque eso Es lo que nos gusta Cocinar rápido Jerónimo Ya no tengo Tanto tiempo Pues no Porque ya Hoy en día Todo mundo Tenemos que trabajar Y lógicamente El tiempo Se nos termina Y queremos Comer rico Ahí está familia El pastel de carne Listo Ahora le va a fascinar La forma tan fácil En que lo vamos A preparar Bueno Esto ya Está listo Cocido Y rico Vamos a poner Déjame limpiar La mano Mira que no No me fijé Que me había ensuciado Aquí está Listo Vamos a poner Ya adoladito El tomate Y la cebolla Y la cebolla Déjela usted Dorar Más todavía En casa Esto es Para hacer La salsita rica Cheque el dato Qué cosa tan buena Nos va a quedar La salsa Donde vamos A cocinar Nuestro pastelito De carne Ahí vamos Listo muchachos Ahorita le tengo Una sorpresa Para esta salsa Miren Aquí vamos Vamos a agregar Un poquito De agua Para que muela Nuestra salsa Ahí vamos Vamos a tapar Listo A que vaya moliendo Todo Que nos quede Delicioso Bueno Ahora Lo que vamos A incluir Es el tocino Las rebanadas De tocino Que le pedí Doraditas Usted Mire ya Doraditas Sin grasa Las vamos A incluir Ahí está El tocino Doradito Y sin grasa Los vamos A incluir Para que esta salsa Tenga un sabor Maravilloso Molemos Allá en casita Usted muéla Todavía un poquito Más Y la vamos A vaciar En el mismo Sartén Donde habíamos Dorado Todo Agregamos El toque De salecita Y esto Va a estar Listo En cuestión De momentito Cheque el dato Ahorita No se me preocupe Ahí está la sal Listo Vamos a dejar Que la salsita Comience a hervir Bien buena Mientras la salsa Comience a hervir Cheque lo que Vamos a ir haciendo Pues vamos a ir Haciendo Nuestras albóndigas Pero para hacer Las albóndigas Usted las puede hacer Como si fueran Pastelitos En bolas Lo que usted quiera Le quiero dar una idea Que le va a encantar Esto es un rodete Especial para la cocina Pero usted lo puede hacer Con una lata Desfundando su lata Por los dos lados Este rodete Lo pone en un plato Y vea que bonitos Vamos a hacer Los pastelitos Pone De lo que pusimos De carne Que ya le pusimos Todo el sabor Y le vamos a dar Su apachurro Los hace Del tamaño Como si fueran Unos timbalitos Ricos Y le digo No se me preocupe Los puede hacer Como albóndigones ¿Listo? Miren Lo sacamos Y ahí está formado Qué bonito ¿Verdad muchachos? Churramos las orillitas Y está listo La salsa Debe de estar hirviendo Como ya está hirviendo Mi salsa Y cheque Cómo vamos a colocar esto Sin necesidad De meter las manos Miren Lo vamos dejando Caer ahí Y lo volvemos a tapar Ahí se va a cocinar En esa salsa maravillosa ¿Tengo tiempo De hacer otro muchachos? Sí Perfecto Dicen que 20 Bueno ahorita acabo Usted los va a ir acomodando Familia Así Qué sencillo Cuando tenemos a bien Todos estos trucos De la cocina ¿Verdad? Miren Sin necesidad De ensuciarnos las manos Listo Cerramos orillitas Y está listo Otro timbal Y lo vamos a poner De nueva cuenta En nuestro consomé Caliente Ahí los vamos a dejar Que vayan cocinándose todos Quedan con un sabor Maravilloso Y delicioso Ahora Pues vamos a servir Uno Para que se vea Usted Cómo lo va a servir Ya tengo aquí terminado Muchachos Miren Qué rico Y qué delicioso Son verdaderamente Exquisitos Estos pastelitos De carne Que son Maravillosos Vamos a ponerle Su salsita Se les está antojando Muchachos Miren nada más Con la salsita Con sabor a tocino Así de delicioso Mande Si van a alcanzar Claro Y con esa buena actitud Que tienen Yo creo que se llevan La receta completa Muchachos Miren Unas rodajitas De pimiento Vamos a ponerle Unos chícharos Y esto Está listo Familia Para disfrutarse En familia Qué tal Si habían imaginado Un pastel De carne En albón Digan muchachos Bueno Pues ahí está Listo Para que usted Lo cocine en casa Y qué pasó En la cocina Nada Puro amor Puras bendiciones Y lógicamente Una receta Maravillosa Para que la ponga En práctica En casa No se vaya Porque todavía Tenemos mucho Más recetas Para usted Adelante con la música Familia Pues el remedio Siempre útil Del día de hoy Me va a encantar Porque las abuelas Cuando teníamos Un problema Con el pelo Se decían Ahorita Te lo soluciono Sobre todo Recuerdo Que mis abuelas Siempre nos ponían A los que teníamos Problemas De que nos estábamos Quedando medio ralos A mi mamá Que se le hace Orzuela En el pelo Que tenían El pelo Reseto Es seco Que el pelo No brillaba Y demás Lo hacían Y es algo Que le va a encantar Y prepararlo El día de hoy Mire Vamos a poner En la licuadora Dos yemas de huevo Aquí están Vamos a poner Cheque el dato Dos o tres cucharitas De aceite De almendra Luego Vamos a poner El jugo De un limón Vamos a poner El yogur De preferencia Y el jugur Griego Que le da Verdaderamente Una vitalidad Y mucho cuerpo Al cabello Va a brillar Inmensamente Vamos a poner Un cuarto De aguacate Y vamos a poner Dos cucharaditas De miel de ave Esto lo vamos A integrar Y cheque usted El resultado Es un cataplasma Realmente Maravilloso Vamos a licuarlo Usted lo va A dejar Que muela Perfectamente Bien Pero cheque el dato Lo va a poner En todo El pelo Desde la raíz Medios Y puntas Porque Nos va a fortalecer El folículo capilar Luego Nos va a dar Mucha textura A nuestro pelo Nos va a humectar Va a cerrar puntas Y se le va a ver Una cabellera Hermosa Pero ya que lo puso Va a tratar De peinarlo Y luego Lo va a tapar Con una bolsa Plástica Con un pedazo De papel plástico Para que se genere Calor La hebra capilar Se abra Y entren todos Los nutrientes Al pelo ¿Qué tal? Pues espero que le haya sido De mucha utilidad Póngalo en práctica Porque este remedio Por supuesto Que le va a encantar Vamos a seguir cocinando Esta deliciosa receta Oye familia Pues con actitud Todo se puede Si usted está pasando En este momento Por un momento De tristeza Cuéntese chistes Ve hacia el espejo Póngase a reír Deje todo En manos de Dios Y usted únicamente Sea una persona de fe Que aprende A tener esa fe férrea Y a confiar en Dios Porque todos los problemas Se hacen nada Cuando ponemos a Dios De por medio Entonces hoy Estamos felices Porque todos mis problemas Están en manos de Dios Y la situación Que me toca vivir Pues estoy aprendiendo Lo que me corresponde Y Dios está acompañándome Para solucionar Ese pendiente Que tengo en mi diario vivir Nada de que preocuparnos A ponernos a bailar Oiga familia Pues entre la bailada Y todo Pues hay que comer Porque nos encanta Comer rico Pues vamos a comer pasta Pero cheque Que forma de comer pasta Una pasta saludable Bueno Porque vamos a comer Una porción pequeña Le vamos a poner Mucho tomate Le vamos a poner Pedacitos de queso Y le vamos a poner El famoso aderezo caprese Es una pasta caprese Que le va a encantar Facilísima de hacer Y saben Lo mejor de todo Que combina con el pescado Con el pollo Con la carne Con el puerco Con la proteína Que usted vaya a guisar en casa Viene perfectamente Y solita Jerónimo Pues quien te pegó Papá Así solita La sirve de entrada Y es maravillosa Vamos a ver los ingredientes Adelante Los ingredientes Para la ensalada De pasta caprese Son Cuatro tazas De pasta corta Cocida Dos tazas De tomates Uva En mitades Veinte hojas De albahaca Quinientos gramos De queso Mozzarella Un tercio De taza De aceite De oliva Un tercio De taza De vinagre Balsámico Dos cucharadas De azúcar Y sal al gusto Bueno Todo el mundo me pregunta Jerónimo El vinagre balsámico ¿Dónde lo hago? No ¿Dónde venden el vinagre? Ahí donde compramos El vinagre Para las ensaladas Para la ropa Para todo Hay un vinagre Que es de color oscuro Que es este Y es el vinagre balsámico Es delicioso Y nos sirve Para hacer reducciones Para hacer aderezos Y simplemente Para tener una buena digestión Sabía usted Que dicen los especialistas Que si cada vez Que comemos Nos tomáramos Dos cucharas De vinagre Balsámico Vinagre de manzana Nuestra digestión Sería maravillosa Absorberíamos Mucho mejor Los nutrientes Y lógicamente Nos diera un sabor rico Entonces acostúmbrese A hacer este tipo De recetas Mire que fácil Vamos a preparar Muchachos Esta pasta Que es deliciosa Siempre que vamos A menear pasta Tráigase dos cucharas Para que la pasta No se degrade Porque esto no es un caldo Entonces Pasta corta La que usted quiera De codos La que sea una pasta corta Que no sea larga Vamos a cocinarla Al dente A mí me gusta esta Que tiene varios colores Porque dicen que tiene brócoli Que tiene tomate Será Pero al final de cuentas Es harina ¿Verdad? Ahí está Únicamente para darle Apariencia bonita El quesito mozzarella El día de hoy Va en cubitos Luego le vamos a poner Suficiente tomate cherry También en mitades Crudo Que nos da Un sabor Maravilloso ¿Y qué le parece? Ahorita Seguimos haciendo la receta Y preparamos el delicioso aderezo Pero mientras tanto Vamos al consejo Siempre útil A prepararlo juntos ¿Le parece? Familia pues de nueva cuenta Un licuadito Que siempre viene bien en casa Y en esta ocasión Es un licuado Que en lo personal Me encanta Porque me va a ayudar A dormir bien Hoy en día Gracias a tanto estrés Gracias a tanta Actividades que tenemos Dentro de la ciudad Con la familia Que mal comemos Que mal Todo sucede Bueno pues dormimos mal Y cuando no tenemos Un sueño reparador El cuerpo no elimina Todos los tóxicos Que debe de eliminar Durante la noche Entonces hay que volver A las buenas costumbres Otra cosa que le quiero recomendar Que siempre Trate de cenar Sus últimos alimentos Dos horas y media Antes de irse a dormir ¿Para qué? Para que el organismo Pueda hacer perfectamente La digestión Y cuando usted vaya A la cama Ya vaya Con la digestión completa Pero si aparte Dos horas y media Antes de dormir Nos tomamos Este licuado Garantía De que vamos A dormir Perfectamente Garbanzo Pero garbanzos cocidos ¿Por qué Jerónimo? Porque el garbanzo Tiene triptofano Que es precursor De la serotonina Que nos da felicidad Pero de la melatonina Que es la hormona Del sueño Aparte Tiene mucha fibra Que nos va a ayudar Durante la noche A que el intestino Pueda prepararse Para la mañana siguiente Eliminar lo que el cuerpo No necesita Y aparte El garbanzo Tiene proteína Vamos a fortalecer Músculos Durante la noche Por todos lados Salimos ganando Pero aparte Nos da saciedad Entonces Esta sería Una excelente cena Vamos a poner Los garbanzos Ya cocidos Y luego vamos a poner Grasas saludables Y buenas Como los corazones De nuez Y vamos a poner Las almendras A esto le vamos A agregar El agua Lo vamos a tomar Y le puedo garantizar Que usted Va a dormir Como bebé recién nacido Va a dormir Más de siete horas Recuerde Los especialistas En el tema Dicen que dormir Siete horas Es maravilloso Pero que si dormimos Las ocho horas Garantía De que vamos A adelgazar Vamos a tener Un cuerpo sano Pero Vamos a tener Mucha energía Y mucha vitalidad Para el día siguiente Poder hacer Nuestras actividades Como debemos Ya que pusimos Todo en la licuadora Pues ahora sí Lo vamos a licuar Y bueno La pregunta Que le tengo A usted Lo licuó Con amor Con mucho cariño Lo licuó Verdaderamente Pensando Cosas positivas Porque esa Energía También se impregna Familia pues ahí Está licuado Disfruten la casa Con toda la familia Buen provecho Y buena salud Familia pues vamos Vamos a continuar Haciendo esta Deliciosa Ensalada de pasta Un aderezo Caprese Ahí está El vinagre balsámico Las hojas De albahaca El vinagre El vinagre El aceite De oliva Extra virgen La tantita De azúcar Y la salecita Cheque usted El dato Esto lo vamos A amartajar Nada más Una prendida Y una apagada Listo A medio Moler las hojitas Y esto lo vamos A vaciar En nuestra pasta Es todo familiar Mezclamos la pasta Y es un sabor Que qué bárbaro Siempre que la sirvo En mi casa Su casa Todo el mundo dice Qué cosa tan rica Miren La pone en una fuente En el centro De su mesa En un platón Es deliciosa Le va a fascinar A todo mundo Y no hay que ponerle nada Porque solita se decoró Queda deliciosa Fácil de preparar Y si la ponemos En medio de la mesa Con unas cucharas grandes Pues cada quien Se va a servir A su gusto Y bueno Esto sale sobrando Lo más importante Van a estar Con un pésimo sabor O totalmente De sabidas Pero Para conservar Todavía más Las fresas Nunca haga esto De ponerlas En un recipiente Las tapa Y las mete No Vea cómo Debe de hacerlo Debe de poner En un recipiente Y por eso Siempre ve Que las fresas Vienen como Con una servilletita En la parte de abajo Va a poner En un recipiente Servilletas De algodón Las que normalmente Utilizamos en casa Sobre las servilletas Usted va a poner Las fresas Las va a extender Y luego Vamos a poner O a taparlas Con un papel plástico O si no Con una bolsita Que se adhiera ¿Sí? A su recipiente Y cheque esto Va a hacer Una abertura En el papel Una sola abertura Ahí está Lo va a tapar Y las va a meter Al refrigerador Sin lavar Ahí Esas fresas Van a durar Días y días En su punto Cuando Las voy a utilizar Entonces Si las lavo Entonces Si las desinfecto Y voy a tener Un fruto dulce Con un color Y una textura Maravillosa Pues espero Que este consejo Le haya sido De mucha utilidad Y vamos a continuar Con esta deliciosa receta Que también Le va a encantar Oiga familia Pues con ganas De seguirle En la bailada Con mucha actitud Y con mucho amor Porque Ah que bonito Es cuando estamos En esa sintonía De amor Jerónimo Es que no quisiera Volver a mi realidad Nunca Pues si usted depende Porque a final de cuentas Si está cocinando Báilele Que va a lavar la ropa Báilele Cántele Póngase a hacer oración Que anda en la barrida En la trapeada Que anda trabajando En la oficina En la maquiladora Donde nos toque estar Cuando yo tengo Conciencia De querer ser feliz Donde me toque estar Voy a estar Con paz Con felicidad Con amor Y voy a estar En presencia de Dios Toda la vida De manera constante Y de esa manera Voy a tener una vida Bien bonita Pero es Con el simple hecho De creer Problemas Todo mundo tenemos Pero a final de cuentas Hemos aprendido A decirle a esos problemas Que tan grandes Nuestros Dios Que todo nos soluciona Que de todo nos provee Y en esta situación Que estoy viviendo No será la excepción Familia Pues vamos a compartirle Una receta bien buena Para comer Algo dulce Pero nutritivo Vamos a comer Granola Vamos a comer Pera Y vamos a hacer Unas peras Así estofadas Ricas Crocantes Deliciosas Que nos van a quedar Riquísimas Cheque usted Ahí está Mire es como Pues una pera Que vamos a ponerle Tantita mantequilla Canela Y le vamos a poner Tantita mantequilla Nos va a quedar bien rico Y luego vamos a poner A hacer crocante La granola La vamos a combinar Le ponemos tantito Yogur griego Y nos queda Esta delicia ¿Qué le parece Si vamos y vemos Los ingredientes Para que usted Los anote En casita adelante Los ingredientes Para preparar El crocante De peras Con cereales Son Cuatro peras Medianas Dos tazas De granola Sin pasas Una barra De mantequilla Una taza De nuez En trozos Una cucharadita De canela Recién molida Media taza De azúcar Mascabado Un tercio De taza De brandy Dos tazas De yogur griego Y para decorar Y servir Cerezas Y hojas De menta Bueno Pues bien Sencillito Bien fácil Y sobre todo Si lo cocinamos Con amor Qué maravilla Mire familia Mi sartén Ya está caliente Para que las peras Tomen un sabor A caramelo Lo que yo hago Con el azúcar Pongo primero El azúcar Para que se haga Como que Tontito caramelo Ahí se ve Como que se va Se va viviendo sola Y eso es con la finalidad De que se haga Un caramelo muy rico Miren Luego pongo la mitad De la barra De mantequilla Ahí vamos Todo solito Se va haciendo Rico Y delicioso Déjenme nomás Le voy a subir Un poquitito más Ahí se va a ir Haciendo el caramelo Solito Y sobre el azúcar Y la mantequilla Voy a poner Arriba Porque es La intención Que tome un sabor A caramelo La pera picadita En cubitos Y ahí voy a dejar Que el azúcar Se siga cocinando Junto con La mantequilla Luego Por otro lado Algo que le va a sorprender Bueno Esta es la cuchara De las peras Es que la granola Usted la compra La granola Que más le guste Pero le sacamos Las pasas de uva Para que no se hagan duras Entonces Vamos a hacerla crocante Aquí está Mi sartén caliente Estoy poniendo La granola Y a la granola Lo único que le vamos a poner Es tantita mantequilla Jerónimo Queda rica Espectacular La granola Ya está rica Pero con este toque De mantequilla Nos queda Deliciosísimo Es verdaderamente Exquisita Y lo que estamos buscando Por eso se llama La receta crocante Que la granola Nos quede Bien crocante Y bien deliciosa Con la mantequilla Que es lo que vamos A lograr hacer Darle ese toque Pues riquísimo Con la mantequilla Y lógicamente Pues Comernos todo Lo que son los cereales Que trae nuestra granola Que elegimos Listo La granola Ya viene crocante Pero le dimos Pero le dimos Ese toque de Mantequilla Vamos a Apagarla Y ahí está lista Las peras Mira Ahí está Ya se fundió El azúcar Vamos a poner El toquecito De brandy Nada más Para que nos dé Ese sabor Riquísimo Y está lista Las peras No voy a hacer Una mermelada Tenemos listo ¿Qué vamos a hacer O cómo vamos a armar Nuestras Nuestras copitas O nuestros platitos Riquísimos Bien sencillo Miren Lo que yo hago Pongo las cucharitas Ahora Lo que vamos a hacer Es poner De un lado La granola Por eso pongo La cuchara Que me da La parte divisoria De la mitad Del plato Pongo la granola Que ya le dimos Ese toque De mantequilla Maravilloso Listo Y ahora Vamos a poner Déjame nada más Recoger Lo que se me cayó Ahora Con otra cuchara Vamos a poner El tema De las peras Miren La otra mitad Ahí vamos Con las peras Que también Quedan Deliciosamente Ricas Hay que ponerle Del juguito Para que se impregne La granola Con ese juguito Delicioso Recuerde Que el brandy Si no se lo quiere Poner No se lo ponga Pero Se evapora Con el calor El tema Del alcohol Ahí vamos El juguito Impregnado Con la granola Es Delicioso Familia ¿Usted quiere cocinar La salud En casa Todos los días? Pues le presento Mis cuatro recetarios En donde encontrarán Miles de recetas Para que cocine Rico Saludable Nutritivo Y con los mismos ingredientes Que usted tiene en casa Pero le tengo excelentes noticias Estamos en la semana De las mejores ofertas Nosotros también tenemos Un 30% De descuento En todos los recetarios Escuchó usted bien 30% De descuento En todos los recetarios Que tiene que hacer Entrar a nuestra página Que es www.lacasadejeronimo.com Ahí entra Hace su pedido Aprovecha el 30% De descuento Y se los mandamos Inmediatamente Hasta la comodidad De su hogar Pero la otra buena noticia Que el envío Está incluido Lacasa Dejeronimo.com Será un honor Y un gusto El que usted Los tenga en casa Mire familia La canela molida Se la puede poner A la pera O la puede esparcir Una vez que ya lo hizo Y le da ese toque delicioso Lo mismo Vamos a hacer Con el tema de la nuez Vamos a ponerles Un toquecito de nuez Y luego Vamos a poner Ahora Únicamente Tantito yogur Tantito yogur griego Lo ponemos Y decoramos Con cerezas Con fresas Con hojitas de menta Con lo que usted guste Ahí vamos Déjeme Me limpio Qué rico ¿Verdad muchachos? Bien sencillito Bien delicioso Y realmente Pues diferente A lo que normalmente Comemos en casa Pero Buscando sumar La nutrición Que es a final de cuentas Lo que nos interesa Y mucho Comer sano Comer saludable Y riquísimo Familia Pues me dio mucho gusto El haber decidido Con ustedes Vamos a seguirnos Divirtiendo con la vida Recuerde que la vida Es un instante Pero ese instante Depende de nosotros El poderlo hacer mágico Aprenda a divertirse Con la vida Y no permita Que la vida Se divierta con usted Cada instante Que Dios le permita vivir Fabrique momentos De felicidad Tómese de la mano De Dios Y únicamente Permita que Dios Haga su voluntad En nuestras vidas Les amo familia Nos vemos mañana Para seguirnos divirtiendo juntos En esta su casa La casa de Jerónimo La casa de todos ustedes Que es mía Es suya Y es un placer Siempre atenderles aquí En la cocina Con Jerónimo Bendiciones familia Hasta mañana